Me siento muy bien, muy halagador de haber formado parte de una película que se transformó en un clásico. El caso de Esperando la carroza es un caso singular, creo que único en la historia del cine argentino, una película que se reestrena después de 27 años de estar vigente. Es una gran felicidad, realmente, reencontrarme con todos los compañeros, bueno, recordar con mucho amor y agradecimiento a Doria, y que la gente siga riéndose y riéndose a través de generaciones y generaciones, y sintiendo este amor por la película que forme parte de la familia argentina, es maravilloso. Creo que es un regalo inmenso que nos hace la vida, y ojalá estuviera Alejandro, ¿no? Nosotros realmente lo hicimos en estado de gracia. Todos queríamos trabajar, estábamos todos felices y contentos, pero pensamos que iba a ser una comedia amable, y lo es, pero pasó a la barrera del sonido. ¿Dónde está mi mamá? Yo qué sé. ¿Dónde? Pero hay que ser idiota, ¿eh? Solamente un idiota se equivocará de muerto. Tiene una particularidad única, la gente mayor, la gente adulta, y los jóvenes se sienten identificados con esos personajes, verdaderamente que no son ninguno de ellos un modelo de conducta social. Pero es lo que nos gusta a nosotros, y esto me parece que es el secreto. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el ar. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Es una mirada del ser humano muy sincera, muy realista, con todas nuestras limitaciones, nuestros egoísmos, nuestros pequeñeces, pero sin juicio, simplemente verlo, mostrarlo. Adoro a los niños. Debe ser por eso que Dios me hizo estéril. La escena preferida mía es el quilombo final. Lo que yo me divertí haciendo ese momento, la corrida de toda la familia, cuando voy a aparecer a la vieja, eso para mí fue un escándalo. Me gusta la escena en que van a denunciar a la comisaría con el hermano, que no se acuerda ni del nombre, apellido de la madre, ni de la edad de la mamá tampoco, y me gusta mucho la conversación que tiene con un policía, que se llama a una comisaría y averigua que ha estado un colega preso y que vamos todos andando por la casa en bloque, me parece una escena extraordinaria.